Bueno, vamos a aprovechar y hacemos el experimento con Sol y además así aprendéis un poquito cómo funciona la luz y las diferentes partes que tiene la luz. La luz que vemos, que es la luz blanca normal, en realidad son un montón de fotones, que son como bolitas de energía viajando a 300.000 kilómetros por segundo desde el Sol hasta la Tierra y además la luz, aunque la veamos blanca realmente dentro, tiene una parte que es invisible y otra parte que es visible. En los ojos humanos y el cerebro humano solo puede detectar la parte visible y la forma en la que funciona es con el sistema de longitudes de onda. Aquí veis un poquito cómo la luz blanca se la pasa por el prisma. ¿Veis que empiezan a aparecer colores? ¿Veis? ¿Veis los colores del arco iris? ¿Los veis ahí? Azul, amarillo, rojo... Esos colores es el espectro visible de la luz. Estos colores de luz realmente lo que hacen es darle color a las cosas y nosotros cuando vemos un color de un tipo quiere decir que esa es la longitud de onda en la que los fotones nos reflejan a los ojos. El blanco lo que hace es que refleja todos los colores, todos. El azul, el rojo, el verde, todo lo refleja. El negro lo que hace es que absorbe todos los colores. Entonces lo vemos negro porque no nos devuelve ningún reflejo. Y luego si veis aquí el dibujito este que os he hecho, ¿Veis las longitudes de ondas? ¿Vale? Las longitudes de ondas, los fotones que vienen volando a 300.000 km por segundo hay diferentes tipos. Van todos mezclados. Algunos vibran muy despacito y otros cada vez van vibrando más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que los que más energía tienen van prácticamente con una vibración súper intensa y con mucha energía. Entonces el ojo humano y el cerebro solo puede coger, puede captar lo que va entre medias. Entonces que va desde el rojo hasta el violeta. ¿Viste que tenemos todos los colores? Son como las notas musicales, como el do, re, mi, fa, sol, la, si. Siete colores, siete notas musicales. El do que es más grave va más despacio que el si que es más agudo. Cuando te pasas del si hacia abajo muy agudo ya no lo oyes. Es igual que la luz. La luz cuando pasa del rojo a fotones que van vibrando muy lentos, el ojo ya pasa de ellos, no los ve. Pero hay otras máquinas que sí las detectan, como el infrarrojo. Entonces cuando el fotón va despacito, lo que hace es que genera longitudes de ondas muy largas. Es donde va la luz que emite la radio, los microondas y el calor. Son longitudes de ondas largas. Y las cortas, después de lo que ya no vemos, el violeta, viene el ultravioleta, que es con lo que nos quemamos la piel en el sol. Los rayos X que te atraviesan, hacen las radiografías. Los rayos gamma que atraviesan el cuerpo de lado a lado y no lo para nada. Y luego los rayos cósmicos, que esos son tan energéticos que te atraviesan las naves espaciales enteras. De lado a lado. Y la Tierra tenemos la suerte de que entre el campo magnético que tenemos y la atmósfera, nos protege de estos que son dañinos. Del ultravioleta hacia abajo, estos ya son peligrosos para la vida. Porque te atraviesan y te destruyen el ADN de las células. Otra cosa que tenemos es los colores. Los colores también reflejan radiación. Aquí, si medimos la temperatura al sol, hay 38 grados en la zona blanca. Si vamos a la zona negra, fijaros, 64 grados. 64 está en el mismo sitio, ¿eh? Pero veis, la zona blanca, 43. La zona caliente, negra, 67. Y esto es porque absorbe más calor. Habíamos dicho que el negro absorbe la radiación. El blanco la refleja. Entonces, por eso veis la diferencia de temperatura. Y además, otra cosa curiosa, es que esta pistola lee los longitudes de onda muy largas. Y nosotros no vemos. Este clip está emitiendo luz. Ahora mismo no la vemos porque es infrarroja. Pero, ¿qué pasa cuando le damos calor? Cuando le damos calor a los cuerpos, ¿lo veis ahora la puntita? ¿Ves cómo cambia a rojo? Ahí lo tienes. Esto le da tanta energía al material que ya me emite luz visible. Y la primera que emite es la roja. Lo que hace es que le doy tanta energía que pasa de la zona invisible a la zona visible. Y lo primero que encuentro es el rojo. Entonces, el material empieza a emitir rojo. Y el sol tiene muchísima energía. La mayoría de energía que hay en la Tierra viene del sol. Y si os fijáis, cuando yo concentro el sol, cuando yo concentro el sol en un punto, es capaz de generar un montón de calor. Vamos a ver si soy capaz de que esto funcione bien y conseguir enfocar lo que pasa. ¿Veis? Aquí que empieza a salir humillo. ¿Veis? ¿Veis lo que hace el sol? ¿Veis lo que está haciendo? ¿Eh? La energía solar, lo que es capaz de hacer. ¿Veis lo que hace el humo? Voy a parar porque si no le prendo fuego. ¿Os fijáis? Uy, esto ya huele mucho. Vamos a parar. El sol tiene muchísima energía. Solo hay que saber aprovecharla. El señor Strokes, William Strokes, inventó un sistema para intentar medir la energía del sol o de las luces. Y en el 1875, como no tenía muchas máquinas ni nada, sí que descubrieron que el sol afectaba las medidas de peso. Entonces, para intentar medirlo, esa energía, inventó esto que se llama el radiómetro de Stroke. Que, fijaros, cuando lo pongo al sol, ¿visteis? Como gira a toda velocidad. Y esto es por un sistema que si lo paro, lo veis aquí, tiene una plaquita plateada y una plaquita negra. Entonces, lo que hace el sol, habíamos visto la radiación infrarroja que es invisible, calienta la parte negra que absorbe el calor como hemos visto en la tapa esa negra. y la parte plateada refleja el sol, no coge el calor. Entonces, dentro, como hay un pequeño aire, aunque está el vacío parcialmente, lo que hace es que la parte caliente genera como un viento de propulsión al calentarse y la parte fría, como está fría, no. Entonces, esa diferencia de empuje hace que el simple diferencial de temperatura entre las palas, ¿veis? ¿Veis cómo gira? ¿Qué velocidad? Y con esto, en función de las revoluciones que tuviera, medían si la luz era más fuerte o menos fuerte y todavía se puede utilizar para medir. ¿Veis? ¿Qué velocidad más loca? ¿Cómo suena? Es que ni la propia cámara es capaz de detectar la velocidad. Se ve más lento en la cámara que en la realidad. ¿Visteis? Parece que no tiene, no está grabando, pero, en realidad, no está cogiendo velocidad, pero es una auténtica barbaridad. A ver si sí se presta mejor con el fondo negro. Va súper rápido, más que lo que cámara puede conseguir. Así que nada, con esto, radiómetro de stroke, energía solar concentrada, reflexión de los cuerpos, negro, blanco, y el espectro visible de la luz. ¿Ya sabemos? Otra cosita más. ¿Vale? Hasta luego.